Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. En México, más de 16 millones de mujeres trabajan en condiciones precarias, con contratos temporales y sin ningún tipo de prestaciones, advirtió María Luisa González Marín, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En el marco del segundo seminario Recesión Latinoamericana, Gasto Público y Mercado Laboral Femenino, indicó que estas modalidades de empleo, que se ofrecen en empresas privadas, entidades públicas e incluso universidades, limitan el futuro de las jóvenes. Hoy solo se ofrece un contrato por uno o dos meses, con descansos de 15 días, a esto se aúna la pérdida del derecho a la seguridad social, al reparto de utilidades y a una pensión, señaló, de acuerdo con un comunicado. Mario Torrico, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, señaló que indicadores salariales muestran que a igual grado de instrucción, jornada laboral o trabajo, las mujeres siempre ganan menos. En tanto, Ana Fiol, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo, resaltó que en América Latina por cada 100 hombres pobres, hay 118 mujeres en hogares en esa condición. EXPRFJJJUN, 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta